El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceo. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Iluminación, 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 Iluminación. Iluminación, el pensamiento de Dios a un mundo que tanto, pero que tanto lo necesita. La tierra será llena del conocimiento de las verdades del Reino Eterno. De eso estoy seguro. El apóstol Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema de un ser que desde el punto de vista divino es humano. El ser ser más importante que existe en el universo. Desde el punto de vista divino y humano. Me refiero al Teantropus, el Dios Hombre, el término compuesto que se utiliza en la teología para referirse al verbo encarnado, Teantropus, Dios Hombre. Teant, Dios, Tropus, Hombre. Quiero desarrollar el tema en varios tópicos en relación a la Cristología. Quiero que me presten muchísima atención, tomen sus notas, porque voy a presentar verdades del Reino, verdad verdaderas, verdaderas absolutas. Que sé que para muchos van a ser controversiales, pero que no la son, que en sí no la son. Este tema que voy a desarrollar de Cristología, lo he titulado Cristología de alta crítica. ¿Y por qué de alta crítica? Porque sé que se van a levantar críticas en contra de mi persona por las verdades del reino que estoy presentando en este estudio en relación a la persona del Verbo Encarnado, del Teantropus, de Jesucristo, del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. La manifestación viviente del amor de Dios es Jesús. Hablar de la persona de Jesús no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Así que quiero que usted, por favor, póngase cómodo, porque vamos a entrar en este estudio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del verso 1 en adelante. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, hablando de Juan, el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Jesús. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero él nunca, pero el mundo, no le conoció. A lo suyo, observe que el primer suyo no tiene ese, porque está hablando de propósito. A lo suyo vino, y los suyos, el segundo suyo tiene ese, porque está hablando de su pueblo. Los judíos, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio a tu testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. En Filipenses, el capítulo 2 del verso 5 al 11, dice, Haya pues, Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, tratar el tema de la persona de Cristo es controversial, hasta el punto que podemos compartir una conversación con cualquier tipo de secta religiosa, concerniente al Dios Padre, y estaremos de acuerdo, pero nunca concordamos cuando se relaciona al Teantropus, al Dios Hombre, en la persona de Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, y a su vez es la piedra de tropiezo. En la historia de la iglesia, siempre ha estado presente, explícita o implícitamente, la pregunta que el mismo Jesús dirigió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta sigue resonando en nuestra historia por el poco conocimiento que tiene no solamente el mundo, aún la iglesia de la persona de Jesús, que parece paradójico que una iglesia que procesa, profesa, defiende, pregona, anuncia, un mensaje que tiene relación con la persona de Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Ahora, mi pregunta es ¿cómo pueden hacerlo si no lo conocen? Resulta paradójico, repito, que una iglesia que profesa ser cristiana, porque hablando, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de los que son conocedores y seguidores de la doctrina de Cristo. Entonces, parece paradójico que una iglesia que profesa ser cristiana y que fue llamada a testiguar o a testificar de la persona de Jesús, no conocen a Jesucristo. Le haces una interrogante a un feligrés en su mayoría, no son todos, pero los hay, la mayoría, sobre qué es la cristología. ¿no te saben dar una definición del término? ¿Cómo puede un creyente seguir los pasos de Jesús? Feligrés, seguir los pasos de Jesús. Ese es de Jesús el Cristo, el Mesías, y ser testigo de Él si ni siquiera sabe quién es como persona. Esto es su carácter, hablando de Jesús, su carácter, su personalidad, su deidad, sus propiedades, sus oficios, su humillación, su exaltación, sus padecimientos, que tiene que ver con el viacruz y desde la gexemanía hasta la muerte, hasta la cruz, su muerte, su resurrección, todo lo cual concierne a la cristología. ¿Cómo puede un feligrés ser testigo de la persona de Jesús si no conoce nada de lo que tiene que ver con Cristo? Entonces, es esto, es lo que me lleva a hacer un estudio preciso, conciso y detallado del asunto, ¿no? De la cristología de la persona de Jesús. Entonces, en este estudio yo voy a presentar y voy a dar a conocer lo más que sea posible a la persona de Cristo Jesús para así poder tener el mayor fundamento doctrinal en la fe que profesamos en Él y por Él. Ese, el concepto de cristología es un que hay que tener mucho, tener claro que qué es eso de cristología, es el concepto. Bueno, la cristología es la rama de la teología que trata de la persona de Cristo dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la explicación de la persona de Jesús. El término está compuesto de dos frases del griego Cristo ungido y lo guía estudio. En síntesis, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con Cristo en la persona de Jesús. con Cristo en la persona de Jesús. ¿No sé? Presta atención a todo lo que vamos a desarrollar en el tema y algunos tópicos que están dentro del tema. mire, Jesús es el tema central en el texto sagrado. Usted se va a conseguir a la figura de Jesús representada en todos los libros del texto sagrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Se lo va a conseguir desde el punto de vista profético. eso usted lo va a conseguir repito desde Génesis hasta Apocalipsis porque él es el tema central en el texto sagrado. Él es hablando de Jesús quien le da sentido vida y cumplimiento a la inspiración del texto sagrado. En Jesucristo en la persona de Jesús se cumplen más de 300 profecías registradas en el Antiguo Testamento. Tales profecías se cumplieron en la vida de Jesús en su humanidad y en su divinidad. Jesús en muchos de sus discursos dio testimonio del cumplimiento de las profecías mesiánicas que hacían referencias a él. Al leer al profeta Isaías en el capítulo 61 verso 1 cuando le tocó hacerlo en una sinagoga en Nazaret le dio cumplimiento a una de las profecías y a su vez testificó dicho cumplimiento él dijo cito hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura eso de esto hace registro Lucas el evangelista en el capítulo 4 verso 21 a los fariseos que rehusaron creer en él les dijo escudriñar las escrituras ya que en ellas esperáis tener la vida eterna y ellas testifican de mí que allí eso que está escrito en Juan el capítulo 5 verso 39 y eso está mal escrito porque eso no es un imperativo que Jesús le está presentando a los fariseos y a los saduceos sino es una observación que le está diciendo es decir lo que Jesús le quiso expresar fue ustedes escudriñen las escrituras buscando en ellas la vida eterna ya que esa vida tiene que ver con el Mesías y el Mesías está entre ustedes y ustedes no lo quieren reconocer es lo que Jesús les quiso presentar a los fariseos y los saduceos allí fíjense que el evangelista Mateo se propone en sus escritos demostrar que Jesús es el Mesías basándose en las profecías del Antiguo Testamento profecías que anuncian de antemano cientos y miles de años porque desde Génesis ya se viene anunciando la persona de del Tentropos del verbo encarnado como la ofrenda dada al Padre para el rescate de una humanidad caída porque cuando Adán cachó y Eva fallaron a Dios en que desobedecieron a Dios dándole más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios ese fue el primer pecado el primer pecado no fue la desobediencia el primer pecado fue haberle dado credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios ese fue el primer pecado ellos creyeron más a Satanás que a Dios dudaron de Dios es el primer pecado y eso los llevó a desobedecer que es el segundo pecado entonces cuando el hombre cae no sé si usted se acuerda que trataron de cubrir sus vergüenzas con hojas de una higuera tratando de cubrir su vergüenza tratándose de justificar tipo de obras pero el texto sagrado dice que Jehová Dios le hizo túnicas de pieles para que se cubrieran que eso tiene que ver con la justificación que viene de Dios por causa del sacrificio del cordero indiscutiblemente esas pieles que Jehová Dios utilizó para cubrir la vergüenza del hombre justificarlo que eso es tipo de Jesús son pieles de un cordero eso está allí eso no se puede negar entonces por miles de años ya se venía hablando de la persona del teantropus del Dios hombre del cordero que iba a ser inmolado la Biblia dice que antes de que el hombre cayese ya Dios tenía preparado el cordero desde antes la fundación del mundo esto es esto es en la en la prognosis de Dios en el eterno conocimiento de Dios ya Jesús estaba preparado como cordero de Dios en la mente de Dios estaba ya eso ya el plan estaba predeterminado en Dios ahora esto esto de que la persona del teantropus el Dios hombre haya sido anunciado de antemano por miles de años desde el punto de vista estadístico oiga bien desde el punto de vista estadístico humanamente hablando la probabilidad del cumplimiento de estas profecías es casi inseguro o sea el registro tiene que haber un milagro una intervención de Dios porque esto es casi inseguro desde el punto de vista en cuanto a la estadística humanamente hablando la probabilidad del cumplimiento de estas profecías es casi inseguro por lo que da a entender que hubo una intervención divina tanto en lo que está escrito de lo que los profetas escribieron en diferentes épocas lugares culturas como el cumplimiento que le dio Jesús a las escrituras en su humanidad en el desarrollo de su ministerio mesiánico todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra por una intervención divina o sea que la intervención divina estuvo en en cuanto a cómo se escribió todo en diferentes épocas lugares culturas autores concordaron con lo que escribieron pero no solamente eso sino que todo lo que se escribió de Jesús todo se cumplió en él todo se cumplió en él no hubo una palabra que los profetas dijeran de él que no se cumpliera todos vamos vamos a tomar unas pequeñas muestras de esas profecías que nos resultan más familiares en lo que se refiere a los grandes momentos de su vida en el desarrollo de su ministerio mientras estuvo acá en la tierra y vamos a observar el paralelismo de los registros que hacen Mateos entre algunos de ellos lo hace Juan y Lucas de lo que se escribió mil años atrás cientos de años atrás y ellos lo escribieron y concordaron diferentes épocas culturas personajes escritores pero una concordancia y un cumplimiento exacto como intervención divina en lo que los profetas en el antiguo escribieron y ellos conformaron esos escritos en el texto del Nuevo Testamento y todo en relación a la persona de Jesús vamos a los textos para que usted se dé se dé cuenta de este asunto primero descendientes de la tribu de Judá eso está escrito en Génesis 49 10 dice el cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia de esto lo escribió Lucas capítulo 3 verso 33 dice Nazón hijo de Aminadab Aminadab hijo de Admin Admin hijo de Arni Arni hijo de Asron Asron hijo de Fares 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 hijo de Judá fíjense como concordó y concuerda la genealogía que presenta Lucas con lo que está escrito en Génesis en relación a su nacimiento ese nacimiento que tuvo en Belén Éfrata Miqueas 5 1 dice y tú Belén Éfrata tan pequeño entre los clanes de Judá de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel sus orígenes se remontan al pasado a un tiempo inmemorial eso está escrito en Miqueas 5 1 pero mira como Mateo concuerda también que no se equivocó en nada cientos de años después Mateo 1 2 1 dice cuando nació Jesús en Belén de Judea Éfrata bajo el reinado de Herodes unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén en cuanto a su nacimiento virginal de una virgen Isaías 7 14 registra dice por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emanuel pero Mateos lo registra en el capítulo 1 versículo 18 esto está registrado dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María será la novia de José no habían todavía tenido relaciones sexuales estaba desposada María su madre con José antes que se juntasen tuviesen relaciones sexuales era virgen se halló que había concebido del Espíritu Santo siendo virgen cumplimiento en relación a la matanza de los niños de Belén Jeremías 31 15 presenta y dice cito así habla el Señor escuchen en ramas si oyen lamentos llantos llantos de amargura es Raquel que llora a sus hijos ella no quiere ser consolada porque ya no existen Mateos capítulo 2 verso 16 lo registra años después Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededor conforme al tiempo que había adquirido de los magos en cuanto en cuanto a la huida de Egipto oseas 11 1 como todo como todo lo que se escribió Mateo también lo resaltó tratando de en su escrito por inspiración del Espíritu demostrar que Jesús es el Mesías el Cristo el Teantropos el Dios encarnado que no era un profeta común como muchos que salieron y murieron y ahí se acabó todo oseas 11 1 dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo Mateos 2 14 José se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto pero en cuanto a la predicación en Galilea y en las cercanías de los ríos del río Jordán debo decir del río Jordán Isaías 8 23 registra en un primer tiempo el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Neftalí pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar al otro lado del Jordán el distrito de los paganos pero en Isaías 9 1 dice en cuanto a la predicación que Jesús tendría en Galilea en el río Jordán y eso es lo que se registra también lo registra Isaías 9 1 dice el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Mateo el capítulo 4 verso 12 al 16 dice cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea y dejando a Nazaret se estableció en Cafarnaún a orillas del lago en los confines de Sabulón y Neftalí para que se cumpliera lo que había dicho o lo que había sido anunciado por el profeta Isaías tierra de Sabulón tierra de Nestalí camino del mar país de las Transjordania Galilea de las naciones el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz fueron los que vivían en la oscuridad regiones de la muerte de se levantó una luz en cuanto al desprecio del pueblo judío Isaías 53 3 dice despreciado desechado por los hombres abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien antes quien se aparta del rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada Juan 1 11 dice a los suyos vino a los suyos hablando de un propósito vino y los suyos ese suyo tiene ese hablando de su pueblo no lo recibieron entreada entrada triunfada en Jerusalén Zacarías 9 9 lo registra pero Juan también lo registra vamos a ver que dice Zacarías alégrate mucho hija de Sion grita de júbilos hija de Jerusalén mirad que tu rey viene hacia ti él es justo y victorioso es humilde y está montado sobre un asno sobre la cría de un de una asna Juan el capítulo 12 verso 13 14 dice tomaron ramas de palmeras y salieron a recibir a recibirle y clamaban oh sana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de israel y halló jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito en cuanto a la traición por uno de los suyos hablando de judas salmo 41 10 dice hasta mi amigo más íntimo a quien yo confiaba el que comió mi pan se puso contra mí marcos 14 10 lo conforma entonces judas escariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregarle y traicionarlo el testimonio de que sería vendido por 30 piezas de plata lo registra sacarías 11 12 dice yo le dije si les parece bien pagadme mi salario y si no déjenlo ellos pensaron mi salario 30 ciclos de plata Mateos 26 15 lo registra en exactitud y les dijo que me querés dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata wow el precio el precio sería devuelto cuando judas ve lo que hizo devuelve el precio eso está registrado estamos hablando de las profecías dadas en el antiguo testamento como se registraron en el nuevo testamento en los evangelios porque los evangelistas querían demostrar que Jesús era el Cristo el teantropos el Dios hombre el Mesías el que había de venir que no esperamos otro que sea la confusión que tuvo que tuvo Juan esperamos otro no no estés sacaría 11-13 pero el Señor me dijo echar al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos yo tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor Mateo 27-67 dice el texto para confirmar esta profecía los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre y después de consultar compraron con ellas el campo de alfarero para para sepultura de los extranjeros vamos a ver durante sus juicios se mantendría en silencio Isaías 53-7 al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca como un cordero llevado al matadero como una oveja muda ante ante el que le esquila él no abrió su boca Mateo 26-62-63 dice y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada que testifican esto contra ti mas Jesús cachaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo del Dios viviente no decía nada sufría por los demás eso está escrito en Isaías 53 verso 4 y 5 dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros los le tuvimos por azotados por el hirio de Dios y abatidos mas el herido fue por nuestras rebeliones molidos por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llega fuimos nosotros curados Mateos 8 16 17 y como y como fue ya tarde trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores crucificado con malhechores eso está escrito en Isaías y Mateos también lo registra Isaías 53 12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Mateo 27 38 dice entonces crucificaron con él a dos ladrones a dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda sus manos y sus pies serían perforadas esto también está registrado Salmo 22 16 porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrillas de maligno horadaron mis manos y mis pies Juan 20 27 dice luego dijo a Tomás pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente sería escarnecido y despreciado Salmo 22 6 8 mas yo soy gusano y no hombro propio de los hombres despreciado del pueblo todos los que los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó al Señor líbrale él sálvele puesto que en él se ha complacido Mateo 27 39 40 le da cumplimiento esta profecía y los que los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz le darían a beber vinagre salmo 69 21 me pusieron me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre Juan 19 29 registra esto y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca su costado sería traspasado Zacarías 12 10 lo registra y Juan también Zacarías 12 10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Juan 19 34 dice para darle cumplimiento a esta profecía pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua sobre su ropa echaron suerte Salmo 22 18 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte Marcos 14 24 registra esta profecía cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver que se llevaría cada uno ninguno de sus huesos se había quebrado profecía que se registró en el Salmo 34 20 y se expresó se registró se presentó en el Salmo 34 20 y lo y lo escribió como cumplimiento Juan en el capítulo 19 verso 33 Salmo 34 20 él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado ni uno de ellos será quebrado ninguno Juan 19 33 más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron los huesos para que se cumpliese la profecía sepultado en una tumba de ricos registra Isaías 53 9 y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Mateo 27 57 60 cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana en una sábana muy limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue ¿cómo se va cumpliendo todo? resucitaría después de su muerte Salmo 16 10 porque no dejará mi alma en el seol ni permitirá que tu santo vea corrupción Mateo 28 9 cumplimiento esta profecía y aquí Jesús le salió el encuentro diciendo salve y ella acercándose abrazaron sus pies y le adoraron ascendencia al cielo Salmo 68 18 subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Lucas 24 50 51 y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo y aconteció que bendiciéndonos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ¿cuál es la idea de haber presentado todas estas profecías en el Antiguo Testamento y haber demostrado que estaban registradas en los evangelios que los evangelistas que dos de ellos estuvieron con Jesús Juan y Mateo hicieron registro de las profecías que se cumplieron en exactitud sin fallar ninguna de ellas en Jesús ¿cuál es la idea de presentar esto? esto es es que la idea es y la idea del Maestro Briceño es la idea que tuvo Juan y que tuvo Mateo de escribir todo el cumplimiento que se dieron de las Escrituras de lo que estaba en el Antiguo Testamento proféticamente hablando en Jesús para demostrar de que quien vamos a hablar que era la idea de ellos es demostrar que quien tuvimos en la escena en la cual anduvo con nosotros y murió en una cruz y resucitó y nos dejó un mandamiento y se fue ese es el Cristo ese es el Teantropos que no esperamos otro la idea del Maestro Briceño es demostrar de que de quien vamos a desarrollar esto es una introducción porque de quien vamos a hablar no es de cualquier persona es vamos a hablar de quien se escribió desde Génesis hasta Apocalucis donde hay más de 300 profecías escritas y donde todas se cumplieron en él y como todas se le dio cumplimiento que no es cualquier no es de cualquier ser que vamos a hablar que vamos a hablar del único ser que se ha logrado levantar de la tumba porque su tumba está vacía que vamos a hablar del ser divino y humano el Teantropos el Dios Hombre el ser más importante divinamente hablando y humanamente hablando que existe en el universo que no hay más como él que vamos a hablar de la máxima representación del amor del perdón de la gracia de la misericordia de la paternidad de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo de ese es que vamos a hablar en nuestro próximo estudio vamos a presentar grandes verdades verdades de reino en relación a la cristología de alta crítica ok se despide el maestro griseño sin antes pedirle tres cositas uno oren mucho por mí dos no dejen de compartir este mensaje y tres no dejen de aportar una ofrenda para este ministerio para seguir haciendo el trabajo maestro el cómo lo hacemos ahí están mis correos jose n 77 briseno a 77 arroba gmail.com jose briseno 71 arroba gmail.com o llámeme a mi número telefónico 786 604 3352 y le doy la información en cómo hacerlo les dejo una interpretación musical que hace años tuve el privilegio de grabar en un CD en una producción que saqué llamada Recopilación bueno me despido bendiciones 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 el pecado fui a Jesús mostréle mi dolor perdido el ar vi su luz bendigo me su amor en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma el agua fue allí y por fe dodi a Jesús por siempre feliz con el seré venció la muerte con poder al cielo el ser salto confiar en él es mi placer morir no temo yo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma el agua fue allí por fe dodi a Jesús por siempre feliz con el seré aunque se fue solo no estoy mando al consolador divino espíritu que hoy me da perfecto amor en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma el agua fue allí por fe dodi a Jesús y siempre feliz con el seré en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma el agua fue allí por fe dodi a Jesús por siempre feliz con el seré por siempre feliz con el seré y por siempre feliz con el seré el ministerio de la enseñanza y la evangelización Jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los estados unidos al whatsapp más cero uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos y a los correos jose n siete siete briseno a siete siete arroba gmail punto com y a maestro jose briseno punto blogs po punto com bendiciones